¡Bravo! En medio del mar nací, una concha fue mi cuna, una concha fue mi cuna. En medio del mar nací, y no lo puedo negar, que me bautizo la luna. En medio del mar nací, una concha fue mi cuna. Ariles y más ariles, ariles que yo voy viendo, unos van tirando amores y otros los van recogiendo. Y ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las abejas pero me comí el patán. Y yo sé, échenme el trape güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!